Ok, mi semana de trabajo ha sido increíble y ha sido una experiencia súper grande, o sea, es más de lo que uno siempre imagina y definitivamente verlo desde adentro es chivísima, estuve muy a cargo de la parte de producción y la parte de logística, entonces por ejemplo, bueno, fuimos al Marriott por Punta Leona y estuvimos ahí, fui desde asistente de fotografía hasta encargarme que los chicos se levantaran temprano, encargarme la comida, encargarme un montón de cosas que hacen que definitivamente uno tenga una perspectiva súper diferente del trabajo en equipo que se necesita para que un proyecto como este salga exitoso. Bueno, en Traffic somos muy poquitas personas haciendo muchas cosas, quisimos probarla en distintos puestos, tanto ejerciendo de productora como de asistente, como de directora, como de distintas cosas para ver en qué funcionaba mejor y resulta que funciona bien en todo. De la mailing que creció en el sur, en un pueblito muy pequeño, a lo que estoy haciendo ahora, definitivamente sí fue un sueño, o sea, siempre ha sido como un sueño y siempre ha sido aspirar a más, entonces en realidad creo que soy como el ejemplo viviente de que si uno sueña y trabajar muy duro por estas cosas y aprovechar las oportunidades cuando se presentan, entonces definitivamente los puedo lograr. Bueno, yo creo que ha sido un proceso súper natural y orgánico y yo creo que esta relación laboral probablemente se extienda mucho, 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 mucho más gracias a Holz. Bueno, ojalá, en realidad ellos están muy contentos y yo estoy más que realizada y ser aunque sea la jala chunches, yo feliz de la vida porque esto es exactamente lo que he querido. Pues si me quedo sería gracias a Holz y sería muy chido.